La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha anunciado este martes la posibilidad de instalar máquinas en los botellones para depositar botellas y latas a cambio de una pequeña contraprestación, como se hace en Valencia, donde los usuarios obtienen billetes de metro o unos céntimos. Serían los botellones de la ciudad universitaria en septiembre cuando se estrenarían estas máquinas. Carmena ha definido estos botellones en concreto como aterradores en una audiencia ciudadana organizada en la Junta Municipal de Tetuán, acompañada por la concejala presidenta Montserrat Galcerán. Sería un empujón para concienciar a todos en la necesidad de limpiar. Carmena, por otro lado, ha detallado que la sustitución de las multas por trabajos a la comunidad han arrancado ya con 15 personas, que han sustituido la multa por ensuciar de 750 euros por cuatro mañanas de trabajo.